Así es, muy buenas tardes. Como ustedes lo acaban de mencionar, nosotros estamos en este momento en el Consejo Municipal con los estudiantes del Colegio Agropecuario de la Fortuna. Ellos hoy están dándole a conocer al Consejo Municipal cuáles son sus principales preocupaciones frente a los predios, frente a la especialidad precisamente de agropecuarios. Ellos de pronto dicen que no tienen las facultades o no tienen la facilidad de trabajar en las granjas y eso porque obviamente no tienen esta disposición ni tienen tampoco el sector amplio para ellos poder ejecutar estas labores. Me encuentro precisamente con el personero Luis Miguel Rojas. Él es el encargado de contarnos más detalles de esta situación. Cuéntenos brevemente qué es básicamente la preocupación que tienen ustedes y que hoy están dando a conocer al Consejo Municipal. Nuestra preocupación radica en que nuestras tierras prácticamente en las cuales nosotros desarrollamos nuestras prácticas de campo, de agrícola y de pecuaria, han sido invadidas por personas que han sido desplazadas por diferentes entes como la Ruta del Sol y lo que ha venido siendo, todas estas cosas han venido desplazando a la gente hacia este sector y han invadido parte del lote en los cuales nosotros recibimos nuestras prácticas. Aparte de eso, también estamos diciendo al Consejo que por favor tome medidas y acciones porque en el colegio se encuentra una infraestructura física muy deplorable, entonces hay miedo y riesgo de que todos los días uno asista y pueda perder la vida. Importante conocer qué piensa usted acerca de esta situación que se está registrando precisamente, teniendo en cuenta pues que el Consejo o algunos concejales de pronto no lo estaban viendo con buenos ojos que solo habían dos concejales acá, no había quórum, pero pues llega otro concejal. ¿Y usted cómo vio la acción de estas personas que están aquí hoy en esta sesión? Realmente para mí me produció un poco de inquietud realmente la falta de compromiso, eso es falta de compromiso por parte de ellos. Yo creo que si hemos venido desde tan lejos es por lo menos para que tomen acciones, para que hagan algo y desarrollen algo en nuestro sector, porque prácticamente la fortuna ha sido el único que le ha brindado secundaria en este sector, del sector rural, siempre se enfoca en el sector urbano y nunca nos dan a nosotros un apoyo. Para mí y a mi juicio fue como muy precipitadas las acciones de él, decir que no había los suficientes concejales, eso me faltó un poco, a él le falta un poco de criterio, por decirlo así. Bueno, muchísimas gracias, ya ustedes escucharon. Estas son pues las inconformidades de los estudiantes del Colegio Agropecuario La Fortuna, aquí nosotros vamos a estar pendientes de cómo transcurre esta importante sesión, donde estos jóvenes y el rector llegaron hasta aquí precisamente para hacerse escuchar por parte del Consejo y para que se tomen acciones para que estos predios sean desalojados y así ellos puedan ejecutar sus labores precisamente con la especialidad de esta institución que es precisamente salir técnicos como agropecuarios. Esta es la información que se registra desde el Consejo Municipal. Ustedes tienen más en estudio, muy buenas tardes.